Hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un video que yo sé que les va a servir a muchas chicas porque me lo habían pedido y es cómo hacer que nuestros labios luzcan más pequeños. Hay algunas cositas importantes que debes de tomar en cuenta cuando escoges los labiales que vas a utilizar, dependiendo el tipo de labios o dependiendo el look que tú quieres obtener en ese día. Por ejemplo, si quieres que tus labios luzcan más pequeños, te tienes que alejar de los brillos labiales, los gloss, todo lo que deje un acabado brilloso o que tenga brillitos, que se vean los labios más jugosos, te tienes que alejar de ellos ya que dan la ilusión de que tus labios están más grandes, más jugosos. Otra cosita es acercarte a los colores cálidos, ya sea color nude, color cafecito, rosa, quemado, colores muy bajitos, colores naturales, ya que si escoges labiales como un rojo, un guindo, un rosa fuerte, vas a llamar la atención directamente a los labios. Otra cosita es alejarte de los labiales que sean brillositos, que tengan un color satinado, ya que estos también van a dar la ilusión de que tienes más brillo, más dimensión en tus labios. Acércate más a los labiales del lado mate para que no tengan tanta dimensión y luzcan más pequeños tus labios si es lo que estás buscando. Ahora lo que queremos utilizar es un corrector. Puedes utilizar la base, pero como vamos a utilizarlo en la boca, quieres que te dure. En este caso estoy utilizando este de MAC, que yo sé que me va a durar bastante. Voy a agarrar una gotita y lo voy a aplicar en mis labios. Con una esponjita húmeda vamos a difuminarlo. ¿Quieres tapar las orillas más que nada? Ahora para sellar el corrector y que puedas comer sin preocuparte que se te va a caer el maquillaje, vamos a aplicar un poquito de polvo para sellar el corrector. Del mismo color que te aplicas en la cara, de ese color, para que se pierda la línea de tus labios en tu rostro. Ahora vas a estar tomando un lápiz para delinear tus labios que sea color natural, lo más natural que puedas encontrar, un nude. Vamos a estar utilizando este lápiz para delinear por dentro la línea de nuestro labio y vamos a rellenar también con este para así que nos dure un poquito más nuestro labial. Eres de las personas que tiene muy pronunciado el piquito, ¿quieres hacerlo un poquito más no tan picudito para que se vea más finito tu labio? Se ven súper finitos, me siento hasta rara y ahora se me desaparece el labio de arriba, ¿pueden ver cuando me río? Bueno, ahora para que no estén tan resecos porque se te van a resecar porque tienes el polvo y el corrector y aparte porque si aplicas solamente un lápiz delineador, por más cremosito que sea vas a tener tus labios resecos. Así que voy a estar aplicando este labial, nada más para que se hidrate un poquito. No me voy a salir de la línea, solamente en el centro para hidratarlo y aparte quieres dejar como el bordito de este color para que dé la ilusión de que ese es tu delineado y este es el color que estás aplicando en el centro. Si quieres puedes dejarlos de esta forma y si quieres, si eres de las personas que tienen los labios súper súper gruesos, puedes usar un poquito de polvo y vas a poner alrededor y este es el resultado final. Si quieres tú puedes trabajarlo a que se te vean más delgaditos. Pero muchachas, no quiero decirles que son hermosos los labios grandes o hermosos los labios pequeños. Debemos de querernos tal y como somos, pero si de repente quieres jugar, tomarte unas fotos, qué sé yo, esta es una buena opción para tomar en cuenta. Ojalá les guste, muchísimas gracias por ver. No se olviden que tengo Instagram y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.